La pizolita en la playa Es perdida sobre la nega El de la laguna Capri Yendo para el cozo Ahí está la esponja ¡Qué bonita flor! La grandida esponja arriba a la chica Y los panches Y los panches Y los panches Y los panches De su boquita Y los panches 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 Mira ¡Hala, po! ¡Hala, po! Te está extrañando la voz ¡Hala, po! ¡Hala, po! ¡Hala, po! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Jaja! ¡Vete! ¡Ya sabía! ¡Papá! 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 Y ahí tenemos un boliviano ¡Venía todo! Un boli guay Un boli ruso Un boli ruso Bueno, traje a pasear acá a un grupo de inexpertos Yo... Hombre de montaña hombre que se manifiesta comiendo en la montaña del norte bueno los ha venido a visitar un ruso aunque levantan sus sombrillas amarillas Pascual cambié la música no digamos que es oficial me dijo palabras tristes parecidas a las lágrimas parecidas a las lágrimas necesito la batería cruzadilla ay como hechada, flaco eh, visulina eh Abraham Díaz Aarón, Aarón ay papá no me va a acordar Aarón Díaz un gran día se puede permiso avance ¿Ustedes de Rusia? Ando camada delfino Si me invitan con un match en una tata frita me quedo Pasá que te invitamos con todo Para que crean que no nos la pasamos tan mal Ustedes comen tata frita A nosotros también Tomá un mate Gracias don Saulo Dani me escuchas o vos Si te escucho Bueno que tal buenas noches Buenas tardes para nosotros No tenemos nada por que envidiar No se te comento Hay tata frita de por medio y mate La estamos pasando muy muy bien por acá Decirle que está la sombra de Gome acá Bueno me alegro Nosotros ya pasamos a estar por la tata frita y estarmos por la tata frita ¿Quién fue el de la tata frita? ¿Quién fue el ingeniero de la tata frita? Porque acá tenemos a la sombra de Gome El pisulino te digo que es un maestro con el tenedor y las manos Bueno me alegro pero acá te digo que ya pasó por la tata frita y sentamos con la tata frita y sentamos con la tata frita y lo dejaremos Permiso Me parece que la tata frita fue un verso güey No se yo no lo puedo ver pero me parece que es verso ¡Tiembra Gomes! el del bizcochuelo tiene la mano de obra macinero o hermano? si, obviamente es el único muestro decíle que ya tiene la mayoría de edad que empieza a usar pantalones largos ah, no sé, dígale a usted también está con el tema de la pista así que imagina, esto es joven joven la cerveza a ustedes la ha chocado por nosotros así que, a piste viejo pibe, vos ya tenés la mayoría de edad a veces empezás a usar pantalones largos bueno, si me regaló uno si, porque vos sos tan judío que no compras decíle que lo dejó en la comisaría seguro que los patados largos dejaste la comisaría si, comisario inspector general